Mucha atención, 11 de la noche, el gobierno acaba de anunciar nuevo toque de queda a partir de este momento. La cifra de infectados aumentó en las últimas horas a 4 millones de estados en la capital del país. El gobierno ha recomendado a los ciudadanos movilizando el prevencio dentro de la ciudad y evitar si no puede discutir en las caras urbanas y evitar los grandes grupos de personas. No pierdan de vista a los niños ancianos.